La última información del día tiene que ver con este fiscal que están viendo que está hablando. Detuvieron otra vez a Fabián Tablado, el asesino de Carolina Aló, el famoso asesino de las 113 puñaladas, Rolando. Así es, Diego. Está acusado de dos cargos de violación de una disposición judicial. Él tenía que mantenerse lejos de Edgardo Aló, el papá de Carolina, y de sus dos hijas. Escuchamos al fiscal, a ver. Vamos a tener trasladado a una comisaría que está acá a 10 cuadras, que es la comisaría de Pacheco, pero ya vamos a pedirle al juez de garantías, al doctor Díaz, que lo trasladen a una unidad carcelaria. ¿La posibilidad de que va a pedir la fiscalía se aplique el máximo de la pena? Vamos a actuar con los parámetros de la ley, vamos a ir con una persona, con el antecedente que tiene, con el calvario que está viviendo el señor Edgardo Aló y todo su grupo familiar, más estos desapegos que está formulando a la normativa de nuestro país, absolutamente. ¿Ustedes se desapegó? ¿Cuáles fueron las normas que él infligió concretamente? Artículo 239 del Código Penal, que es el delito de desobediencia a la autoridad. Dos resoluciones del Tribunal de Familia que ha denotado un desapego. ¿Cómo? ¿Esa se habrá salido con la cinta? Es una misma conducta que realizó, que abarca una conducta, dos delitos. Son los dos delitos de desobediencia. Uno, estar en contacto con sus hijas, que no podía. Y el segundo, violentar la tranquilidad, el orden que el señor Aló está buscando hace tantísimo tiempo. Y en este caso, porque según dijo la familia, él había hablado con la madre, que habían estado de acuerdo, incluso la suegra, la abuela, las nenas, la había acompañado. Mire, para que estén de acuerdo y para que no sea delito, tiene que haber una orden judicial. Y la jueza del Tribunal de Familia 2 de Tigre, la doctora Sendra, fue clarísimo cuando dijo, no puede realizar esta conducta. La realizó, es delictivo. ¿En este caso, el caballero dijo algo? ¿Usted le preguntó algo? No pudimos preguntarle porque dentro de su derecho constitucional a negarse, a declarar, así lo hizo y no aceptó preguntas de mi parte. ¿Cuándo se va a decidir en el futuro, profesor? Prontamente. Tenemos 15 días a partir de hoy para pedir la prisión preventiva, que vamos rumbo a eso, no hay ninguna duda. ¿Cuánto sería la prisión preventiva en el máximo que corresponde, teniendo en cuenta estas dos comunidades? Un año de prisión es el máximo de la pena. No, gracias. Muchachos, gracias por todo. Muy bien, Raúl, esto es fundamental lo que acaba de decir el fiscal Calegari. ¿Por qué? Porque la explicación que daban los abogados y el propio detenido era que él no sabía que allí estaba el padre de Carolina, pero ahora también hablan de un segundo delito, de estar con sus hijas. Claro, porque en la foto que todos hemos visto, está tablado caminando con sus dos hijas a 150 metros de la casa de Edgardo Aló, el papá de Carolina. Primera infracción, él no podía acercarse a menos de cinco cuadras del trabajo de Edgardo Aló, estuvo a 150 metros. Segunda infracción, él tiene prohibido acercarse a sus hijas mellizas. ¿Por qué? Porque la justicia lo condenó por amenazar de muerte a la mamá de esas dos nenas y también a la abuela de esas nenas. El hecho de que él se haya reconciliado, según alega el entorno de Fabián Tablado, no quita que la justicia había dispuesto que él no se acercara porque considera que está en riesgo el núcleo familiar de Tablado. Las dos nenas, según la justicia, están en riesgo si Fabián Tablado se les acerca. Lo que dice la familia de Fabián Tablado es, bueno, la mamá le acercó las dos nenas a Fabián y por eso él las llevó a tomar un helado en esa ocasión en la cual él fue fotografiado y filmado. Lo que dice la justicia es, no importa si la madre las acercó, la justicia de familia dispuso el 5 de marzo de este año a una semana de que él saliera en libertad que no se acercara a las nenas. ¿Por qué? Porque hay una condena. Insistir, esto tiene que quedar muy claro. Tablado es un femicida, mató a quien era su novia. Estamos hablando, Rolo, no solamente de un femicida, de los más salvajes de toda la historia, 113 puñaladas. A eso iba, mató a su novia de 113 puñaladas, luego hizo una relación con otra mujer estando preso, tuvo dos hijas con esa mujer con la cual se casó y la amenazó de muerte. Por eso es que la justicia ya lo condenó y por eso ahora la justicia dijo, no, Tablado no puede estar cerca de esas nenas, por eso es tan complicada ahora su situación por este nuevo delito violado dos veces las órdenes judiciales. Muy bien, y lamentablemente tenemos que dar un...